En este sector del barrio Espina Pérez fue asesinado un menor de 17 años, identificado como Edinson Solano, quien presentaba antecedentes judiciales y al parecer perteneció a las filas de las FARC. Tenemos la muerte de un menor de edad, entre 16 y 17 años. Este muchacho, tenemos información, que había sido reclutado por la guerrilla desde los 12 años, estuvo tres años posteriormente perteneciendo a la guerrilla, se escapó de la guerrilla. Este joven ha sido capturado en un billar con un porte ilegal de armas, había estado en el centro en reclusión de menores y el día 24 de diciembre había salido. Ya estamos precisamente en la verificación de los hechos, exactamente las actividades que estaba cumpliendo este muchacho. Si estaba metido con actividades delictivas, después de haber culminado o haberse salido de la guerrilla. Cuando el joven transitaba por este sector para ir a visitar a su pareja, fue atacado con arma de fuego. El hombre huyó del lugar en compañía de otro sujeto que no esperaba en una motocicleta. Vamos a tener unas informaciones concretas y que nos puedan permitir la captura de los sujetos que perpetraron este crimen. Según el coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía Metropolitana, los hechos podrían tener relación con un asunto pasional.